Bienvenidos a un nuevo capítulo de Escena del Crimen. Hoy vamos a recordar un crimen que ocurrió en el año 2007. Y desde estos crímenes que otra vez agregan la cuestión de los celos, de la ira desmedida y eso de no poder llegar a superar relaciones pasadas. La historia ya casi famosa en cuanto a la trama del hombre que deja a la mujer, la mujer le deja al hombre, la relación se rompe. Hay inclusive, por qué no, una hija de por medio, unos hijos de por medio. Lo cierto es que la relación finalmente llega a su punto final. Pero uno de ellos no lo supera. En esta ocasión vamos a recordar o poner a uno de los protagonistas como un caballero. Es él el homicida. El que decide ponerle fin, no a la mujer, sí a la pareja actual. Ella decidió en aquel entonces cerrar ese capítulo, esa herida quizás que le produjo una relación traumática y aventurarse nuevamente al amor, a iniciar una relación, a tener un compañero. Pero su ex decidiría que esto no iba a ser así. Un día, pasado de copas, luego de una madrugada trasnochando con sabor a alcohol, él decidió asesinar de una forma brutal a la pareja de esta mujer. De hecho, la esperó toda la noche. Lo esperó toda la noche. Estuvo acechando cerca de la casa de su pareja sin hacer nada más que aguardar el momento que él creía que iba a ser justo. El momento preciso para matar. Eso iba a ser a la mañana. Cuando el sol finalmente despertara, cuando él también lo hiciera, su víctima, y decidiera abandonar la casa de su novia, la que fue la mujer de su asesino. Y esto finalmente pondría su punto cúlmine cuando decidiera el asesino alejar bien a su víctima, a su presa, para que quizás ella no se diera cuenta, quizás no haya testigos, y matarlo. Esta es la historia de Enrique Romero Marecos y la historia de Richard Manuel Zelaya. Víctima y victimario, victimario y víctima, hoy en un nuevo capítulo de Escena del Crimen. Veamos quiénes son justamente ellos, los protagonistas de esta noche. Perfiles. Enrique Romero Marecos, edad 26 años, nacionalidad paraguaya, domicilio, barrio Virgen de los Remedios, profesión empleado. El exnovio de su pareja lo persiguió y asesinó al verlo en la casa de ella. Autor confeso. Nombre. Richard Manuel Zelaya Lugo. Edad 23 años. Nacionalidad paraguaya. Domicilio, barrio Laurel Tric San Lorenzo, profesión carpintero, prontuario, robo agravado y lesión grave. El joven se dio por detenido voluntariamente y confesó el crimen cometido. Bueno, ya sabemos de quién se trata. Hoy vamos a introducirnos ahora a la historia de aquel entonces. Comenzamos desde el inicio cronológico de todo esto, que fue con el hallazgo del cuerpo de la víctima. Les decía yo que el asesino esperó el momento justo. Él estuvo tomando durante la noche, en la madrugada. Lo esperó a que él abandone la casa de su pareja, la que fue su novia en su momento, madre de su hija. Y lo acompañó, caminaron juntos. Y en cierto momento de eso, antes de que esa caminata finalice para uno de ellos, ocurre el asesinato. El cuerpo fue reconocido inmediatamente. Aquí no hubo, como en otros casos, una discusión sobre de quién se trata. Hubo mayores problemas a la hora de identificarlo porque el crimen ocurre en el barrio de la víctima, donde él vivía. Caminó algo hasta llegar, hasta cruzar de una ciudad a otra, pero hasta llegar a su casa. Ayudó eso, el hecho de que se haya identificado rápidamente a saber de quién se trata y posiblemente estudiar más rápido el entorno de la víctima. Los vecinos, en ese momento, evidentemente que se mostraron asustados por lo que había ocurrido. En un primer momento siempre se maneja que pudo haber sido producto de un asalto, una cuestión al azar. Era difícil saber porque ellos también sostenían lo mismo que muchas veces ocurre en los primeros momentos de asesinatos como este. Que no tenía problemas con nadie, no debía nada, no tenía un ajuste que debía asaldar, un problema que debía asaldar. Pudo haber sido víctima de un asaltante, pero el problema principal se daba con la forma en que lo habían matado. Es lo de Goyano. Y esa muerte traumática, esa muerte violenta, hacía que para los investigadores, y por qué no muchos vecinos que tenían ese raciocinio especial, por decirlo así, dijeran, no, acá hay algo más. Acá el que lo mató, evidentemente, dejó un mensaje o tuvo una hazaña puntual, un problema. Fue producto de algo que ocurrió entre ambos y por eso termina de esa manera. La crónica del hallazgo del cuerpo de este joven a continuación. ¿Qué pasó? La mañana del 16 de agosto del 2007 recién iniciaba. Apenas unos pocos minutos habrían transcurrido de la hora 6 de aquel día. Los primeros rayos del sol alivianaron el fresco amanecer de aquel invierno e invitaron a los vecinos del barrio Virgen de los Remedios de San Lorenzo a salir de sus casas. Los pobladores del tranquilo vecindario san Lorenzano ni siquiera imaginaron lo que les deparaba ese día. Lo que escondía el espeso bosquecito que se ceñía alrededor de un patio baldío fue verdaderamente inesperado para ellos. La escena era estremecedora. Entre las malezas del lugar yacía sin vida el cadáver de un hombre cuyo cuerpo estaba a medias desprendido de su cuello. Agentes policiales de la comisaría primera de la ciudad universitaria llegaron rápidamente al sitio. La sangre se escurría y pintaba de rojo el verde pastizal. En los bolsillos del fallecido hallaron su billetera y otras pertenencias que rápidamente descartaron la primera hipótesis del cruel asesinato. No se trataba de un robo. A través de los documentos que llevaba entre los diversos papeles de su billetera pudieron identificar a la víctima. Se trataba de Enrique Romero Marecos, un joven de 26 años, residente del barrio vecino San Antonio, asesinado a unas pocas cuadras antes de llegar a su domicilio. Del momento del crimen no había testigos, pero un secreto a voces corría de boca en boca en el vecindario. Según los primeros datos que habían recogido los efectivos policiales, daban cuenta de que la noche previa a su muerte la pasó en la casa de su novia. Una joven de 22 años, conocida en el barrio por los peligrosos antecedentes de su exnovio, un temido delincuente que como huyendo de su propia sombra recorría el vecindario, como alma que se llevaba el diablo. Agentes de la Brigada Central de Investigación de Delitos fueron convocados para la investigación del crimen. Los rumores no tardaron en correr en el barrio y llegaron rápidamente a los oídos de los investigadores. Ellos empezaron a indagar acerca de aquel desconocido, cuyos pasos empezaron a seguir de cerca para lograr su detención, que se daría horas después. Ocurrió el jueves 16 de agosto del 2007 a las 6 y 5 de la mañana. El cuerpo de Enrique presentaba, como les decía, mucha curiosidad de los investigadores. Se preguntaban ellos quién pudo haber ocasionado un asesinato con un trauma tan grande, con una ira, con una fuerza que le haya provocado primero un corte bastante amplio de lado a lado en el cuello, lo cual afectó evidentemente la arteria carótida, el flujo de sangre que eso irriga al corazón, el corazón, cabeza por la conexión, es muy importante. De hecho, que se considera una de las arterias principales del cuerpo humano. De por ahí la conclusión de los médicos del shock hipovulémico por la sangre y la pérdida de sangre en flujos muy importantes y en pocos minutos, evidentemente hace que la muerte la cause de forma casi instantánea. Pero además de eso, había otra herida que fue importantísima dentro del hallazgo que hizo el forense y es una perforación en la zona del tórax, lo que evidentemente le generó otro sangrado, pero esta vez a nivel interno, perforando los pulmones. Y hace que además de comprometer la circulación, este también comprometía el factor de la respiración, con el sistema respiratorio, con el llenado de sangre, las bolsas pulmonares. Fue horrible, fue atroso. Su muerte realmente fue muy violenta. El que haya hecho eso, evidentemente sabía lo que estaba haciendo. Y esas pistas las iba a dar el forense al momento de determinar, de acuerdo al parte que en aquel momento, de aquel año 2007, él escribía de a poco en ese reporte, que luego tomó estado público y también lo vemos. Heridas que hablan Un profundo corte de aproximadamente 12 centímetros recibió Enrique Romero Marecos alrededor del cuello. La herida de lado a lado perforó los grandes vasos sanguíneos ubicados en la zona del cuello, produciendo la muerte de forma casi instantánea de la víctima. Luego de ser degollado por su victimario, el joven de 26 años recibió otra apuñalada entre el tórax y la zona de la clavícula. De acuerdo al informe forense de la época, la muerte del muchacho fue diagnosticada como shock hipovolémico por herida de arma blanca. En aquel momento era difícil determinar quién era el asesino. En aquel momento, digan las primeras horas, pero fíjense que con el paso del tiempo, la talla labrada de las causas de la muerte, de las heridas que se había ocasionado, rápidamente los vecinos comenzaron a hablar. Y ustedes saben cómo es eso. Es mucho más rápido que cualquier otro sistema de comunicación. El boca en boca, eso iba creciendo, iba agrandándose como un globo enorme. Finalmente llegaría al oído de la policía y se preguntaría quién podría ser el que tendría o el que más o menos reuniría los conceptos, ese perfil de un asesino no profesional, pero sí con experiencia. Y ahí es donde los vecinos dan el dato, como escuchábamos, de acuerdo a los rumores, de un delincuente conocido, alguien del entorno de Enrique y principalmente de quien fuera la pareja de él o quien era en ese momento su pareja. Es decir, el ex marido o el ex, la ex pareja de la novia de Enrique. Con ese dato puntual, la policía comenzó su investigación y salta, salta en ese preciso instante, ese pequeño detalle que hace la diferencia en todo y que determina finalmente cómo lo mataron Enrique y el por qué habría hecho esos cortes o esas heridas muy puntuales. Es que el hombre tenía ya experiencia en lo que muchos conocen como la universidad del delito, que son las cárceles en nuestro país. Estuvo ya preso. A partir de ahí es que la idea de una persona que sabía lo que estaba haciendo al momento de matar, que no fue un crimen accidental, claro que eso se descarta ya de por sí por las salvajes heridas, pero no cabía la menor duda de que evidentemente que el que lo mató sabía bien lo que estaba haciendo y probablemente lo planificó con mucho tiempo. Un dato oscuro salía a la luz en aquel entonces. Un oscuro pasado La edad de 23 años para Richard Manuel Zelaya no era solo una corta distancia en la tierra. En su juventud pesaban sobre él difíciles años. Las malas andanzas y los problemas lo llevaron a conocer la cárcel desde muy joven, cuando apenas se había cumplido la mayoría de edad. A los 19 años fue la primera vez que registró una entrada. La calle le había metido en problemas y su ingreso a la cárcel fue solo una antesala al mundo donde la lucha por vivir se debatía todos los días. Tres años y seis meses duró su estadía en la cárcel. Tres años y seis meses duró sufrir. Tres años y seis meses duró sufrir. En lugar de reencauzar sus pasos, el encierro lo llevó a endurecer su imagen delictiva. La experiencia carcelaria le cedió un aire temido en su barrio. Pese a ello, cuando su novia quedó embarazada y al dejar la cárcel, decidió intentar de nuevo una vida lejos del mundo delictivo y consiguió trabajo en una carpintería. Desprenderse de su pasado violento fue la más dificultosa decisión y pese a que intentaba, nunca logró evitar la desconfianza de Marcia. Ella abandonó el inquilinato donde ambos vivían y tiempos después, él se enteró que ella se había alejado demasiado y había entablado una nueva relación. El martes, ambas, po. Ayuda ese trago, hay. Ayuda ese alquiler, hay qué. Vaya, vete en el otro país. Nada no encontré, verdad. Ni un papel no encontré. No, pero en Guaranda Pili, dice. O nada, yo no encontré mi alquiler. Bueno, bueno, me caleé nomás. Y empecé a vivir. Tengo mucha amistad. Bueno, gracias a Dios, tengo donde dormir en cualquier parte. Nadie no me, no me, no me dice, no puedo dormir acá, o sea, todos me quieren. ¿Viste qué? Donde me voy nomás, me dejan dormir en cualquier parte. Porque yo soy un tipo de trabajador, o sea, más pozo, o sea, 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 o sea. La soledad y su oscuro pasado lo llevaron a asumirse nuevamente en el mundo del alcohol y las drogas. Desde entonces, el joven empezó a trazar un plan macabro que esperaba llevar a cabo, pero buscaba el momento oportuno para atacar a su rival. Fue así que empezó a estudiar los movimientos, no solo de él, sino también de Marcia Noemí. Se tomó el tiempo y esperó sigiloso, lo planeó y lo calculó fríamente. Enrique Romero fue asesinado cuando apenas tenía 26 años. Caminó por muchos kilómetros, un par, hasta su muerte, y lo acompañaba justamente su asesino. Durante todo ese trayecto. Esto ocurrió en el año 2007 y estamos a mitad de esta historia que pretende nuevamente traer a la luz lo que había ocurrido hace tan solo un par de años atrás, unos cuantos años atrás. Vamos a hacer una breve pausa aquí en escena del crimen y ya volvemos con la otra parte de todo esto. Cuando la policía comienza a investigar y a perseguir al asesino Enrique. Enrique Romero fue asesinado en el año 2007. Era agosto cuando la muerte lo encontró al final justo cuando estaba a punto de llegar a su casa. Esto en San Lorenzo, en un barrio de San Lorenzo. Él pasó la noche con su novia. Estuvo toda la noche con ella, durmió en la casa de ella y al despertar, bueno, volvió a su casa como era habitual. Lo que no era habitual, lo que no fue al menos común en ese día, el día en que lo mataron, es que su asesino se presentó, le saludó y caminaron juntos la compañera, de hecho, hasta la casa. Hasta antes de llegar a la casa. Esta persona era alguien conocida para él. Era la expareja de su novia actual, el papá de la hija que ella tenía. Un hombre de quien podría confiar, al menos por más de que la relación compartieron, digamos, una relación en común con una persona. Estuvieron cada uno con la misma persona en algún momento, en espacios diferentes. Pero no había por qué dudar, al menos eso él creyó en aquel entonces. Y decidió aceptar que ser acompañado a caminar unos dos kilómetros aproximadamente, cruzar de Laureltí hasta, que esto está en Luque, hasta el barrio Virgen de los Remedios en San Lorenzo. Y cuando faltaba poco para llegar ahí, este hombre lo mató. Lo degolló y le perforó prácticamente los pulmones. Le clavó en el tórax. Un arma blanca que finalmente le produce una herida interna, un sangrado interno. Y el corte en la yugular fue indeterminante. Fue quizás la herida fulminante para Enrique. Enrique tenía 26 años, un chico joven. Y el otro no, ni siquiera era mayor, era menor que el 23 años. Dos chicos jóvenes. Los vecinos en aquel entonces comenzaron a rumorear unos minutos después, cuando ya eso iba avanzando y el forense fue determinando un poco las causas de la muerte. Toda la parafernalia policial de cercar el lugar, comenzar a hablar con alguien a ver si vio algo. Porque eso ocurría a la mañana. Luz ya, el sol ahí calentando. Y algunos de estos vecinos comienzan a recordar y a hablar de que ese chico era novio de una joven que vivía en el barrio de Laureltí, que hasta no hace mucho estaba con otro hombre. Y ese hombre, lo llamativo, fue que estuvo en Tacumbú en su momento, en la prisión de varones de la capital. Y eso despertó la curiosidad de la policía y bueno, comenzó a ver si pudo haber tenido conexión con la muerte. Entonces salta como primer sospechoso. Al no tener enrique algún tipo de problemas, al menos visible, que alguien sepa, alguna amenaza de muerte, algún problema que haya tenido en el pasado. Entonces paso a ocupar el primer lugar de sospechosos por, evidentemente, celos. Lo primero que se le ocurre, la policía no estaba desatinada en ese sentido. Estaba encaminada a lo que pudiera ser en esos primeros instantes, los primeros indicios de ese asesinato y su contexto. La investigación finalmente llega a descubrir de quién se trataba de este hombre y a detenerlo. La investigación Para la policía, la muerte de Enrique Romero Marecos no fue un difícil misterio. Familiares afirmaron a los investigadores que el joven de 26 años no tenía enemigos y las pistas rápidamente apuntaron a un solo sospechoso, Richard Manuel Zelaya. No se alejó Richard Manuel no consideró que la ruptura con Marcia Noemi fuera suficiente motivo para alejarse de la familia que acababa de iniciar con su exnovia. Con la excusa de ver a su hija, acudía casi de forma diaria a la casa de la chica, aunque no todas las veces se presentaba a la puerta. Los vigilaba de cerca Los investigadores descubrieron que Richard Manuel solía llegar hasta la esquina. Testigos afirmaron que aprovechaba la ubicación de un bar situado en la esquina de la casa de la chica para beber alcohol y, desde lejos, vigilar los movimientos de Marcia Noemi y su nueva pareja. Eso hacía normalmente luego de sus largas jornadas de tabaco en la carpintería. La chica llegaba hasta aquel sitio para saber qué ocurría en el domicilio de Marcia Noemi, especialmente cuando Enrique Romero llegaba hasta el barrio para visitarla y compartir con su pareja. Desde ese sitio, observaba detalladamente todo lo que hacía su ex y planeaba en su cabeza las diversas formas en que pensaba tomar venganza contra su rival. Regresó al barrio Los investigadores siguieron sigilosamente los pasos de Richard. Con la ayuda de Marcia Noemi, los policías lograron ubicarlo. A pedido de la chica, el sospechoso llegó hasta la vivienda de su novia. Una vez más, su hija fue el motivo que lo llevó hasta la casa. A partir de allí, su detención se daría solo en cuestión de horas. Al ser identificado, ya sabían de quién se trataba, sus antecedentes. Cerraba el perfil de que era el asesino. Su experiencia en el penal de varones pudo haberles dado, tal vez por una cuestión así de sobrevivencia o venganza o algún problema, la destreza de matar de la manera en que mató. Eso era lo que imaginaban los investigadores. Faltaba materializar esa detención y fue así que comenzaron con una operación de ubicación. localizarle a esta persona, saber dónde vive y como no era muy lejos y distantes de lo que básicamente era la escena del crimen y su contexto, el lugar donde estuvo antes la víctima, dónde fue después, dónde cae muerto, etc. Todos estaban en una especie de mismo radio. Hasta ahí llegó la policía, lo esperó, lo investigó, lo comenzó a vigilar, hasta que finalmente dan con él. Algunas historias señalan de que realmente la policía montó una especie de trampa celada para lograr que él pueda ser detenido en la calle y evitar cualquier tipo de diligencia fiscal que demorara tiempo y se atrasara en pedir el permiso al juzgado, etc. Entonces, en una suerte de estrategia logran que salga a la casa. La otra, la que al menos nosotros manejamos, quizás con el toque oficial, es que dijo él haberse entregado a la policía, haberse puesto a disposición y posteriormente contó lo que había ocurrido. Y él no lo negó. Él confesó que asesinó a Enrique y contó por qué. Se entregó y confesó. Eran las 22 y 50 del viernes 17 de agosto del 2007, cuando Richard Manuel Zelaya llegó hasta el hospital de calle I en San Lorenzo, con su pequeña en brazos. En el sitio le esperaba no solo una patrullera de la comisaría primera local. Policías de civil, pertenecientes a la brigada central de investigación de delitos, ya estaban en el interior del recinto, aguardando su llegada. ¡Gracias! Cada una de ellas se trajo, hay. Allí avisé, se trajo, no le hagan. Es que tenía. Allí avisé a la tía que ser allí hace 7. Bueno, me callé. Voy a ir las 5 y en la cuarta. En cambio, hay que ir a Yahu, a Ayú. Yol, hace Rayú y con Jabe. Richard asumió la culpa y contó todo lo que lo motivó a acabar con la vida de Enrique y voluntariamente se entregó a los agentes policiales. El posado fue trasladado hasta el calabozo de la comisaría primera, donde quedó a disposición del ministerio público. El criminal dijo que estaba arrepentido, pero que asumiría la culpa de lo que había cometido. La cálcula de la ciudad, la cálcula de la ciudad ya se ha tan bucaño hace cuando no la juez. ¿Añía arrepentida? Añía arrepentida ya, porque ha perdido a esa familia. En primer lugar, se hace familia, te voy a ver a esa gente que era completo. Son 25 millones, se nos va a acertar hoy, se nos va a acertar hoy, se nos va a acertar hoy en 2005. 25 millones no pagaban, se nos va a acertar hoy, se nos va a acertar hoy. Van a hacer la cálcula de la cálcula. Van a ir arrepentida ya, no. Los días de mañana puede ser que salga otra vez. Ojalá, que salga vivo ya. Richard Manuel relató pormenorizadamente los detalles de la madrugada en que pasó de ser un temido ladrón a un asesino Richard contaba sin problemas y sin filtro prácticamente lo que había ocurrido claro, era su versión, era su forma de contar las cosas uno podía hasta dudar pero sí le hacía a uno entrar en razón o hasta tener ese atisbo de lógica que demasiados detalles contaba en medio de todo su relato no obvió circunstancias que a uno a lo mejor le hubiese hecho pensar este está cambiando de versión, está inventando, está mintiendo no, él contó según al menos su versión de los hechos que ese instinto asesino se despertó cuando sintió de que le arrebataron a su mujer, a su pareja y culpó de todo eso a Enrique lo trató de cínico en algún momento y lo planificó, es decir, ese día en que él fue, esa noche en que fue a sentarse en el bar a beber, a tomar, a esperarlo durante toda la madrugada es porque estaba como al acecho, agazapado como un depredador esperando el momento justo en que su presa salga no quería perder la oportunidad de matarlo esa misma noche o esa madrugada no quería que se escape, él decidió ya con antelación poner fin a esto y era acabando con la vida de su, lo que él consideraba rival por eso lo mató, él ya sabía lo que iba a hacer y tenía la suficiente voluntad de hacerlo porque fue armado justamente para eso lo saludó con simpatía para hacerlo sentir seguro para hacerlo sentir en confianza y que pudiera justamente acompañarlo su relato fue muy detallado y a la policía eso le sirvió para cortar los caminos ante el ministerio público si tenían que presentar más pruebas pero el relato era bastante contundente el momento del asesinato el 15 de agosto del 2007 Richard Manuel decidió salir temprano del trabajo los rumores de que la madre de su hija había formalizado una nueva relación le consumían el pensamiento aquel fue el día en que estaba decidido a ejecutar su venganza llegó hasta la esquina de siempre y pidió una cerveza esperando que Enrique se haga presente en el lugar desde allí podía ver claramente quién salía y quién entraba de la casa Richard Manuel cruzó nuevamente la calle y esperó a que saliera de nuevo mientras las cervezas continuaban corriendo una tras otra en su mesa las horas pasaron la noche se hizo madrugada y cerca del amanecer Enrique finalmente salió al llegar a la esquina se encontraron se saludaron y continuaron junto el trayecto hacia la casa de Enrique lo que él no sabía era que ese sería el último día de su vida En un momento dado ya casi a punto de llegar al domicilio de su rival Richard se decidió que era el momento de actuar desenfundó un cuchillo que traía en la cintura y con él lo atacó Enrique ni siquiera atinó a defenderse cuando la sangre empezó a brotar de su cuello Él decidió quedarse hasta que finalmente Enrique dio el último de sus suspiros al estar seguro de que ya nadie podía delatarlo y antes de que alguien pudiera verlo Richard Manuel se alejó de aquel sitio Su confesión la confesión de Richard le sirvió como una atenuante en el fallo del tribunal Él dos años después enfrentó a los jueces luego de que el proceso haya llegado a su final la acusación en tiempo normal para el Ministerio Público los seis meses de investigación con un caso que prácticamente tenía todos los elementos a la vista en muy poco tiempo La línea de hecho de toda esta historia es muy corta Al día siguiente del asesinato es detenido el autor el sospechoso en ese entonces aún con su confesión como elemento principal para establecer digamos esa línea del tiempo que necesitaba la policía para saber en qué momento ocurren los hechos qué más evidencias pudieran recoger para finalmente ponerlo en el lugar y no tener dudas de que le haya sido el asesinato Con todo eso van a juicio dos años después Finalmente le llegó el momento a Richard de enfrentar a los jueces y saber cuántos años finalmente iba a ir nuevamente preso esta vez por asesinato por haber matado a la pareja de su ex mujer La condena 13 años de condena fue la pena impuesta por un tribunal contra Richard Zelaya Lugo dos años después del asesinato de Enrique Romero Marecos Luego de 10 años recuperó su libertad en el año 2017 con una serie de medidas de prohibición Sin embargo cayó preso nuevamente a mediados del 2018 Este año debía compurgar su primera condena por el crimen pero actualmente se encuentra recluido en la penitenciaría regional de Coronel Oviedo donde aguarda su juicio por la causa de robo agravado en San Pedro Durante su estancia en prisión luego de sus primeros pasos en la cárcel capitalina de Tacumbú hizo también su paso por otros recintos penitenciarios Fue así que tuvo traslados a las penitenciarías de Misiones y Pedro Juan Caballero de acuerdo a los registros del Ministerio de Justicia acerca de sus antecedentes dentro del sistema penitenciario Marcia Noemí es una protagonista de la que no hablamos mucho en esta historia porque no quisimos que quede como una especie de trofeo en esta narración es decir que la disputa entre dos hombres obviamente uno con esa reacción demencial el otro víctima de este último y quede como una especie de responsabilidad implícita que no es así no es el espíritu no es la intención de ella vamos a hablar en otro contexto porque aparece en toda esta historia con una fuerza mayor porque ella muere y es asesinada brutalmente vamos a decir en extrañas circunstancias porque quizás en el relato que van a escuchar de algún tipo de idea que le pudo haber ocurrido pero si es bastante misterioso porque es un asesinato violento es un tiro en la cabeza imagínense es evidentemente un mensaje que está conectado a cuestiones que son muy pesadas uno quisiera pensar así ella con el tiempo también luego de esa vivencia que tuvo con con su novio con el ex que lo mató comenzó también a introducirse en el mundo del delito y fue así que se conectó en el penal de mujeres con personas que le tendieron una mano una de ellas principalmente trabajó para ella pero al parecer al parecer esa amistad puede de alguna u otra manera significar algo entre líneas algo digo en cuanto a la explicación del por qué la mataron así terminó marcia noemí año 2014 era el 25 de abril cuando la asesinaron el crimen de marcia noemí las sirenas de las ambulancias retumbaban sobre la avenida general santos desde el hospital de calle y san lorenzo había llegado el móvil de auxilio hasta el entonces hospital de emergencias médicas en el interior en una sombría camilla se le iba la vida a marcia noemí y osuna lópez la desgracia persiguió a la joven a lo largo de toda su vida casi ocho horas de agonía soportó la chica de entonces 29 años su estado de salud fue complicándose con el paso de las horas hasta que un reloj marcó exactamente las 18 y 50 del viernes 25 de abril del año 2014 cuando dio su último suspiro marcia noemí llegó al hospital con un impacto de bala en la cabeza eran alrededor de las 11 de la mañana de aquel día cuando un estruendo en el domicilio de la mujer obligó a los vecinos a asomar la mirada hacia su casa para ver qué pasaba antes de acercarse a la vivienda de la joven los lugareños se percataron que del sitio cuatro personas huían rápidamente en el suelo marcia noemí apenas respiraba presentaba un orificio de entrada de proyectil en la sien lado izquierdo que se extendía atravesando el cráneo hasta encontrar una salida en el lado derecho luego del crimen de su novio y la prisión de richard manuel padre de su niña la vida la deparó solo momentos difíciles que con los años y la necesidad fueron agravando su situación hasta llegar al punto de ingresar a ese mundo que había llevado al padre de su niña tras las rejas en el año 2012 selló su destino luego de ser sorprendida realizando un robo pero algunos meses más tarde volvió a salir no obstante continuó en el mundillo que la llevó nuevamente a la cárcel en el 2014 por una causa de hurto cuando recuperó su libertad dejó su viejo barrio en San Lorenzo y migró hacia el barrio San Blas de Luque donde pasó a cuidar la residencia de Rosa Cabañas una mujer recluida en la cárcel del Buen Pastor por narcotráfico a quien había conocido tras las rejas realmente una historia tormentosa por lo que vemos hasta ahora muere el novio de esta joven muere ella después y él va preso por 13 años el autor el asesino al menos de quien era pareja de su ex un triángulo bastante complejo con demasiadas aristas dentro de lo que fue uno de los crímenes que sobresalieron en aquel año 2007 más o menos a mediados de ese año vamos a hacer la segunda pausa en escena del crimen y hay algo más no termina todo aquí enrique romero fue asesinado cuando tenía 26 años esto ocurrió en el año 2007 lo mató la ex pareja de su novia Richard a Richard la policía finalmente llega o lo detiene mediante primero los rumores que dieron los vecinos los que describieron digamos quizás la vida el entorno en el que estaba Enrique al momento de morir que estaba en pareja con una joven que era de Luque etc y que este tenía una expareja y de por ahí es que logran finalmente dar con él lo detiene él confiesa el asesinato dijo que lo esperó bebiendo en un bar no muy lejos de la casa teniéndolo a la vista prácticamente toda la noche toda la madrugada lo acompañó y antes de llegar a su casa Enrique fue asesinado siendo degollado y con una herida en el pecho tiempo después se da su juicio su condena y el tribunal decide encarcelarlo por 13 años en esa oportunidad Richard es recluido nuevamente en la penitenciaría esta vez por homicidio y poco después de eso Marcia es asesinada la que fue su pareja la que era la pareja actual de su víctima a ella lo matan con un disparo en la cabeza y al menos los rumores hablaban de una relación que tuvo con una mujer en el penal de mujeres del buen pastor una mujer que le dio trabajo que tenía conexiones con el narcotráfico y pudiera que esa muerte traumática esté conectada a esa situación a su muerte pero no terminaría todo acá porque Richard saldría en libertad poco antes de compurgar toda su pena es decir las insistencias de su defensa hacen que él finalmente salga libre pero iba a cometer un segundo error tal vez un tercero teniendo en cuenta sus antecedentes antes de matar y por ello hoy día aún aguarda un nuevo proceso de juicio oral ¿qué hizo? veamos 11 años después cayó otra vez a unos 30 kilómetros del lugar donde cometieron un violento robo tres delincuentes habían sido detenidos en la mañana del miércoles 7 de junio del año 2018 hasta ese momento el nombre de Richard Manuel Zelaya no se había oído más pero su detención resonó especialmente al saberse que uno de los asaltantes era un peligroso delincuente que a lo largo de su foca delictual ya había cargado más de 5 entradas a la cárcel desde la localidad de 25 de diciembre los tres ladrones huyeron hacia San Estanislao allí fueron sorprendidos por agentes policiales de la comisaría octava local Richard Manuel en aquel tiempo ya de 33 años fue detenido junto con Ramón Vargas de 44 años e Ignacio Aguilar de 49 armados con una escopeta calibre 12 milímetros un rifle calibre 32 de fabricación casera y un arma blanca habían tomado por asalto a los encargados de una estancia les obligaron a entregar todas las cosas de valor que tenían y huyeron intentando eludir a la justicia pero fueron detenidos luego de 11 años y poco más de salir de la cárcel con medidas alternativas a la prisión Richard Manuel regresaba a cumplir una nueva causa a la espera de otra condena el expresidario vestía una campera camuflada al momento de su detención los mismos estaban acusados de haber robado supuestamente a los encargados de una estancia ubicada en el distrito de 25 de diciembre del mismo departamento de acuerdo a un informe policial se trata de Ramón Vargas de 44 años Richard Zelaya Lugo de 33 e Ignacio Aguilar de 49 todos fueron detenidos en un camino vecinal de la colonia San Isidro del distrito de San Estanislao Vargas y Aguilar también tenían marcado un pasado delictivo sobre el primero pesaban órdenes de captura por robo agravado lesión corporal y abuso de identidad el segundo tenía antecedentes por robo agravado ellos tenían en su poder pasamontañas utilizados para cometer el robo calzados deportivos quepis cuatro celulares y cargadores portátiles propiedad de la víctima del robo y así es que hoy Richard aguarda nuevamente su proceso está recluido en el penal regional de Misiones esperando que su caso finalmente sea llamado tenga fecha de juicio y él enfrente mejor dicho a un tribunal nuevamente con ya la alevosía de haber cometido un hecho punible antes de matar el asesinato el haber el haber tenido esa infracción de robar después de salir libre antes de compurgar su pena todo eso seguramente al momento de enfrentar al tribunal va a tener que sopesar y veremos finalmente que es lo que decide la justicia en un caso que aún no termina su historia no se termina de contar era para recordar en la memoria de este chico de 26 años de Enrique tal vez de ella también porque no fue víctima de la ira de los celos de este hombre que decía acabar con la vida de su novio simplemente porque él pensó que se la arrebataron los celos la ira esa ira y la enfermeza así llegamos al final de escena del crimen no se olvide que usted puede volver a ver estos capítulos en nuestro canal de youtube en unicanal y reiterar este mismo episodio puede volver a disfrutarlo el día domingo a la misma hora de emisión y los días martes claro una nueva historia siempre aquí por unicanal de escena de escena de escena de escena de escena Gracias por ver el video.